hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gatos no ven las favoritas hoy te contamos sobre la nueva serie arcadia y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido el actor cubano estadounidense william levy conocido por su papel en la telenovela café con aroma de mujer ha decidido continuar su carrera en españa y su próximo proyecto será la serie arcadia en esta nueva producción levy compartirá protagonismo con la actriz española paula echevarría quien regresa a la interpretación después de un tiempo apartada de las cámaras la serie producida por secuoya estudios y vix en colaboración con levy como productor se estrenará posiblemente el próximo año 2025 arcadia contará con un reparto destacado encabezado por william levy paula echevarría y la actriz mexicana michelle renault conocida por su participación en telenovelas como rebelde este trío de protagonistas estará acompañado por un elenco repleto de caras conocidas en la televisión española como andrea duro raúl peña nacho guerreros y jorge motos entre otros este será el segundo proyecto de william levy en españa tras su participación en la serie monte cristo que se estrenó en abril del año 2023 aunque esta última no recibió críticas muy positivas levy sigue apostando por la ficción española ahora con arcadia un melodrama de acción que promete emociones fuertes y giros inesperados pero de qué trata arcadia arcadia narra la historia de pablo un hombre que ha dejado atrás un turbulento pasado en méxico para llevar una vida tranquila en canarias junto a su hijo bruno pablo es el entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria y parece haber encontrado la paz en su nueva vida sin embargo la calma se ve interrumpida cuando valeria la madre de su hijo reaparece después de muchos años decidida a recuperar lo que considera suyo la llegada de valeria desatará una serie de conflictos que pondrán en peligro la nueva vida de pablo y su relación con irene su actual pareja bajo la premisa de escapar del pasado es fácil pero escapar de uno mismo es imposible la serie promete explotar temas como el arrepentimiento el perdón y las segundas oportunidades mientras mantiene un ritmo de acción constante con una historia llena de misterio y emociones y un elenco de renombre arcadia se perfila como una de las producciones más esperadas del próximo año 2025 qué opinas te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like y si quieres recibir un saludo sólo tienes que dejar tu comentario pidiendo tu saludo aquí abajo compartir este vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales bye bye